¿Qué quiere Daniela? Estoy jugando, déjeme molestar Amor, páreme bola que necesito decirle algo ¿Qué pasó? ¿Ahora qué quiere? Amor, es que queremos hacerte cositas ¿Qué? ¿Queremos? ¿Cómo así que queremos? Sí amor, queremos, yo y mi amiga Paola, amor, pero si Paola es su mejor amiga Sí amor, ¿y qué pasa? Sí Diosmar, ¿qué pasa? ¿Cuál es el miedo? ¿Pero están seguras? Que sí, Diosmar Uy sí, por fin lo que siempre estaba soñando Un trio No, Pedro, yo pensé que era un trio Mi amor, tan lindo que está aquí Ay no Ay no, yo dije a usted que no hacer cositas de chica Pero yo pensé que era un trio Pues ahora se deja Ay no, yo dije a usted que no hacer cositas de chica Eh, Yomar Adivíname El nacimiento de su mujer Con lo que está saliendo Sí, adivíname Es que nadie lo sabe, Yomar Es obvio que me lo sé Dígalo, ¿qué espera? ¿El nacimiento de Daniela? Sí, Daniela ¿Qué espera? No, la verdad yo no sé No sé, no sé ¿Cómo que no lo sabe? Sí, 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 sí El 9 de junio El 9 de junio ¿Cuándo? Yo no recuerdo ¿Cuándo? El 13 ¿Cuál 13? Yo no sé Bueno, bueno Buenas vecinas Bueno vecino, cuéntenme, ¿qué va a llevar? ¿Vecinitas me van a hacer favor y me regalaron cervecitas? Claro vecino, ya las traigo Son 40 mil ¿40 mil? Ay, tan barato vecina, ya les pago Espera vecina Oiga Vecino, agárrenlo, agárrenlo Arranque, arranque Ay, nos agarró Huevo, 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 huevo ¿Qué pasó? Aló, hola Danielita Aló, Diomar Y ese milagro que me estás llamando Ay, Danielita Para que vea que los milagros sí existen La invito a rumbear hoy ¿En serio, Diomar? Ya me arreglo Pasa y me recoge Listo, Danielita Ya paso y la recojo Uy, Danielita ¿Cómo estás hermosa? Ay, gracias, Dioma Ahora sí nos vamos, Danielita Sí, sí, ya nos vamos Chao, papá Écheme la bendición Ah, listo, mija Con gusto Ya le doy la bendición Dame No, papá Yo no me refería a esta bendición Yo me refería al Padre El Hijo El Santo Amén Ay, no, mija A mí no me vas a dejar otra vez El pegota en la casa O se lleva al niño O se queda en la casa ¿Qué hacemos? Pues llevémoslo Amor Yo aquí pensando ¿Qué hago de almuerzo? Pues no sé, amor ¿Y qué hago? Hay fríjoles y pasta ¿Frijoles y pasta? Ay, amor Pues Ay, haga lo que sea, amor Pues Dioma Dígame ¿Qué quiere comer? Ayúdeme Pues Ay, lo que usted quiera, amor Dioma Dígame ¿Qué es lo que quiere? Para que más tarde No me esté diciendo Ay, yo quería esto, amor Ay, ya, amor Haga lo que quiera Debe molestar Ay, amor Tengo mucha hambre Ya terminó la comida Sí, ya voy Ya le llevo Bueno, amor Tome, ahí está Coma Amor fríjoles Ay, no Dioma Yo le dije a usted Que si hacía fríjoles O espagueti Amor, pero todos los días Fríjoles Fríjoles Otra vez Todos los días Hubiera hecho espagueti Mejor Uy, que qué Nada, amor Pues Está rica la comida Voy a comer, amor Tome, amor Tome 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 Gracias por ver el video.